Y tras los malos resultados, no se pueden llamar de otra manera, que obtuvo el PRI en las pasadas elecciones la alcaldesa con licencia de León, ahora diputada electa federal por la vía plurinominal. No se animó, evadió fijar una postura con respecto a si debe permanecer o no al frente del PRI en Guanajuato. Santiago García López dijo que serán los PRIistas en su conjunto quienes definan esta situación. El pasado 7 de junio el PRI solo logró ganar siete municipios de los 46 que tiene Guanajuato. Descendió notablemente sobre los 16 que en este momento gobierna. Entre más obtuvo la victoria coaligado con el Partido Verde y con Nueva Alianza. El PRI solo obtuvo tres de los 22 distritos locales. Ante esto, Bárbara Botellos se limita a decir que la continuidad de Santiago García, a quien ella apoyó de forma decisiva para llegar a la dirigencia del PRI y quien además se va a convertir en diputado local plurinominal, bueno, pues dependerá de los PRIistas. Ella es uno de esos PRIistas, además muy connotada, pero no se animó a opinar. Escuchemos. Tras los resultados que obtuvo el PRI en Guanajuato, ¿cree que Santiago García debe permanecer al frente del comité? Ahorita no son temas para tratar, eso lo decidieron los PRIistas en su momento. Ahorita lo importante es que obras como esta continúan y que fueron esfuerzos de la administración. Pero incluso ocupando una plurinominal en el Congreso local, ¿Santiago García debería dejarle el espacio a otro PRIista? No, es un tema que me ocupe ahorita.